vamos a sacar las medidas de las puertas que vamos a ocupar este para empezar haz de cuenta que vas tú a la casa vas a tomar el medido del hueco que nosotros le llamamos claro el medido del hueco donde va a ir la puerta y para tomar las medidas mira te recomiendo que lo tomes en varios puntos por ejemplo cuando tomas la altura hay que tomarlo de aquí aquí de aquí aquí de aquí aquí de aquí en diferentes puntos porque esto porque dado a que nunca las puertas vienen en su medida este ideal por así decirlo o sea el albañul a veces le falló o algo así por ejemplo aquí mide 202 202 203 204 y 202 varias medidas vamos a tomar la medida menor o sea 202 la medida menor de todos estos puntos donde medimos igual así a lo ancho medimos en varias partes igual por ejemplo aquí me de 98 93 digo 97 también también no están tan descaladas pero bueno es para ponerte un ejemplo 98 95 96 98 entonces la menor fue de 96 tomamos esa medida listo entonces vamos ahora con el marco para el marco vamos a tomar igual varios puntos pero esto vamos a tomar la medida más grande por eso es que mide 17 17 18 17 17 18 la medida más grande es 18 eso es lo que va a medir nuestro marco esto cuando estamos hablando que vamos a fabricar una puerta con marco completo porque también las hay de medio marco bueno esto entonces aquí ya nuestro claro mide 96 menos 202 centímetros ahora vamos a sacar la medida de la puerta mira para la medida de la puerta vamos a contemplar que tenemos un grueso de nuestro marco yo lo dejo de dos centímetros entonces tenemos dos centímetros de este lado dos centímetros de este otro lado son cuatro centímetros entonces ya este interior nos mide 94 92 y a eso le vamos a restar un centímetro o sea o sea el espacio que debemos de contemplar para que no raspe al momento de estar abriendo y cerrando nuevamente te repito aquí le resto dos centímetros del grosor del marco otros dos centímetros de este grosor del marco más un centímetro extra que es el espacio para que no roce la puerta para que no raspe entonces pues mira más fácil te lo pongo 2 y 2 4 menos el centímetro que te digo son 5 96 menos 5 91 listo vámonos ahora para la altura aquí la tenemos de 202 centímetros pero aquí tenemos igual la parte de nuestro marco son dos centímetros entonces aquí nos da 200 centímetros y a este yo le resto este un centímetro y medio para los espacios de abajo y de arriba un centímetro y medio entonces si a 202 menos los dos centímetros de esto del marco son 200 centímetros menos un centímetro y medio nos da 198 y medio ya se me andaba confundiendo esta 198 y medio de altura es lo que va a medir nuestra puerta y qué es lo que le dejo un centímetro y medio más los dos centímetros estamos espero y si me estén entendiendo de esta forma entonces para ser exactos a estos 202 centímetros le vamos a restar dos centímetros del marco de arriba más un centímetro y medio que son tres centímetros y medio a 202 le restamos tres centímetros y medio y ya nos debe de dar esto entonces esto es lo que va a medir nuestra puerta ya te la paso acá para no confundirnos 91 es 198 y medio esta es la medida que va a medir nuestra puerta y ya por lo tal esto es la medida que vamos a sacar nuestro bastidor yo le coloco este tres bastidores o sea tres este intermedios que es uno dos y tres si tú quieres colocarle más le puedes colocar más y de esta forma y armamos nuestro bastidor para armar nuestra puerta ya nada más sacamos los fondos o sea las tapas y las armamos